¿Por qué nos cuesta tanto admitir los errores? Admitir que nos estamos equivocando. Bien, he estado sistematizando los motivos y los fenómenos psicológicos que están detrás de esto y he aislado concretamente tres principales causas. Te las voy a detallar a continuación. La primera, la segunda y la tercera. Y verás que todo esto tiene su lógica. Vamos a iniciar con la primera. El primero de los mecanismos psicológicos que nos impide recular es la protección de la autoestima. Sí, muchas veces no admitimos los errores porque tenemos una autoestima frágil y claramente consideramos que admitir un error puede suponer tener una sensación de ser incompetente ante nosotros mismos. En algún momento, bien por nuestra educación, bien por el tipo de experiencia que hemos tenido en pasado, consideramos que cometer errores está asociado automáticamente al considerarse una persona incompetente. Claro, y a nadie le gusta sentirse incompetente. Y para evitar sentirse incompetente, entonces, ¿qué se hace? Se trata de evitar mirar al error, ¿no? Sin embargo, esto no es así. Realmente no hay una relación directa entre cometer un error y considerarse incompetente. Te lo voy a demostrar a continuación. Aún así, este mecanismo se activa para negar precisamente el error. Y claramente, negando el error, negaremos la necesidad de volver atrás, de corregir, de rectificar, ¿no? De recular. Y claramente, negando la necesidad de recular, seguiremos ese camino erróneo hasta las últimas consecuencias que, lamentablemente, suelen ser bastante más dañinas respecto al hecho de haber tomado determinación a tiempo y haber cambiado, ¿no? Sin embargo, piénsalo, no hay una relación directa, te estaba diciendo, entre cometer un error y ser considerado incompetente. Piensa en todas las figuras del deporte, ¿no? Michael Jordan, los mejores futbolistas, ¿no? Es que acaso esas grandes figuras han sido consideradas incompetentes por haberse equivocado en tirar un penalti decisivo, o haber cometido una falta, o haberse equivocado en un adelantamiento. Por esa razón, les hemos juzgado después como incompetentes, ¿a qué no? Bueno, lo mismo te puede pasar a ti. El hecho de que tú cometas un error no significa necesariamente que seas un incompetente. Hay grandes figuras en todos los campos que han cometido errores, pero no por ellos, ¿eh? Eso le ha impedido llegar a la cumbre, ser reconocido como grandes competentes, grandes personas, grandes profesionales. Bien, puedes aplicarte a ti también este cuento y, entonces, superar este impedimento de la protección de autoestima para tener la posibilidad, efectivamente, de recular a tiempo cuando sea necesario. El segundo mecanismo que nos impide recular, nos impide desarrollar esta habilidad de bounce back, es el que yo llamo el daño reputacional, ¿bien? Es parecido al tema de la autoestima, lo que pasa que, en lugar de gestionarse, o gestarse, mejor dicho, hacia nosotros, se gesta hacia los demás, ¿no? Es posible que por tu educación en pasado, por tus experiencias pasada, has estado expuesto a situaciones en las que te han criticado, o has sido descalificado, descalificada por algún tipo de comportamiento público, o incluso, sin que esto hubiese sucedido, has fantaseado, entre comillas, con esa eventualidad, y has sentido una vergüenza tal de que prefieres evitar estas situaciones, prefieres evitar el error. Y, claramente, para evitar el error, evitarás, o mejor dicho, para evitar ser descalificado, ser, digamos, juzgado negativamente, tratarás de evitar admitir los errores, ¿no? Pero, otra vez, otra vez te invito a que vayas a esas grandes figuras del deporte, del arte, de cualquier ámbito, ¿no? Profesional. Estas personas, ¿acaso han perdido la estima, han perdido su reputación por cometer algunos errores? Bueno, a lo mejor sí con respecto a determinada persona que no eran tan afines a ellos, ¿no? Pero siempre han dispuesto, han gozado, ¿no?, del privilegio de tener unos incondicionales que han seguido siendo sus fans, ¿no?, sus seguidores, independientemente de sus errores, ¿verdad? Bien, lo mismo te puede pasar a ti. Piensa en las personas que son incondicionales tuyas, aquella persona que te apoyan independientemente de lo que tú hagas, ¿bien? Trata de hacer las cosas para ellos, ¿eh? Lo que más importa son ellos, no la opinión de aquellas personas que no conoces, ¿eh? Quizás este enfoque te puede ayudar a superar este mecanismo de protección del daño reputacional y así llevarte a poder admitir los errores y recular a tiempo en las ocasiones y experiencias futuras que puedas tener. Y ahora vamos al tercer mecanismo que nos impide recular a tiempo y evitar situaciones aún más dañinas, ¿no? Nos impide ser ágiles en ese sentido. Es el mecanismo psicológico del coste hundido. ¿Has oído hablar alguna vez de esto? Bueno, este mecanismo es el que se esconde detrás de muchísimas adicciones, por ejemplo, ¿bien? Y tiene que ver con la cantidad de esfuerzo y recursos que se invierten en determinadas prácticas y en determinadas actividades. Este mecanismo funciona de la siguiente manera. Al haber realizado un esfuerzo, al haber invertido un tiempo, al haber invertido unos recursos en algo que no nos está proporcionando los resultados deseados y la satisfacción que nos esperábamos, seguimos manteniéndonos en esta determinación en lugar de cortar por lo sano y reiniciar o cambiar de estrategia. ¿Y por qué nos mantenemos en ese planteamiento? Nos mantenemos en ese planteamiento porque consideramos que de renunciar, en el caso de renunciar, esa inversión habría sido inútil, ¿no? Habríamos tirado el tiempo, habríamos tirado los recursos, habríamos tirado nuestro esfuerzo, nuestras ilusiones. Y de alguna manera aquí entra en juego nuevamente, por un lado, el mecanismo psicológico de autoestima, pensar a lo mejor que una persona puede considerarse tonta por haber invertido en algo que no ha dado frutos y entonces se mantiene, ¿no? En esa determinación. O simplemente porque al haber invertido tanto y la eventualidad de renunciar va a impedir la posibilidad de ganar en un futuro, ¿no? Y recuperar aquello que en un principio todavía no se ha recuperado, ¿no? Este mecanismo está detrás, por ejemplo, del juego patológico, ¿no? Personas que se enganchan al juego patológico, ¿qué es lo que les sucede? Les sucede que invierten un dinero, ¿no? En una serie de apuestas, en una serie de inversiones, ¿no? Ese dinero no llega, los resultados no llegan, pero dicen, bueno, vamos a seguir jugando porque tengo que recuperar lo invertido, ¿verdad? Y claro, lo curioso de este mecanismo es que la gran mayoría de las veces se agotan antes los recursos de que llegue esa eventualidad de recuperar lo invertido, ¿no? Entonces nos quedamos directamente, digamos, con resultados mucho más desfavorables por haber agotado todos los recursos en lugar de haberlos preservado, a lo mejor reculando, ¿no? A lo mejor cortando a tiempo esa dinámica. Ten mucho cuidado con este mecanismo perverso, es un mecanismo perverso porque no te va a permitir darte cuenta de la necesidad de parar unas determinadas prácticas, unos determinados comportamientos, y al final, por no pararlos, los resultados pueden ser mucho más dañinos a la postre. Así que ten mucho cuidado, trata de tener siempre presente hasta qué punto este mecanismo de coste hundido te está impidiendo darte cuenta de que no merece la pena seguir anerante en una inversión, y entonces recular y cambiar de rumbo antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué te parece todo esto? ¿Te está gustando este vídeo, verdad? Bien, entonces no se te olvide regalarme un like, pulgarcito hacia arriba, y compartirlo con aquella persona a la que crees que puede interesar esta temática. Y si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete, suscríbete, activa la campanita para recibir más vídeos. No se te olvide, estás en el mejor canal, en el mejor canal de internet sobre psicología aplicada al trabajo y al bienestar, y estás con la mejor persona. Así que, bueno, tengo preparado para ti un montón de cosas que van a venir en el futuro. Suscríbete y activa la campanita para no perdértela.